Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos del otro lado nuevamente. Nueva edición de un webinar de Lata Menusa. Para quienes nos acompañan por primera vez, soy Alia Rocha, director de Lata Menusa con sede en Buenos Aires, Argentina, y estamos transmitiendo desde Estados Unidos y Argentina en forma simultánea. Me acompañan en la jornada de hoy Leo Rocha, CEO de Lata Menusa, con sede en Miami, y el abogado de inmigración George Ganey de la ciudad de Washington, D.C. Quería contarles un poco para quienes nos acompañan por primera vez o con quienes nos vimos en los eventos anteriores, que Lata Menusa es un Professional Network, y que estamos trabajando todo el tiempo para poder brindar a ustedes herramientas de valor en temas vinculados a inmigración e inversiones a Estados Unidos. Nuestro core business, nuestro trabajo principal, es el asesoramiento, y dentro del asesoramiento lo que es la estructuración societaria, todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad y impuestos de sociedades americanas a través del estudio Partner que nos acompaña, que es UHI, así como el tema migratorio, que es el tema que vamos a charlar en el día de hoy. Si ustedes gustan visitar nuestro canal de YouTube van a ver que hay más de 50 webinars aproximadamente desde el año 2020, donde vamos tocando diferentes temas y diferentes temáticas. Pero previo a darle inicio a este webinar del día de hoy, quería recordarles que cada uno de ustedes puede consultar a los profesionales de Lata Menusa en muchas de las ciudades donde ustedes residen. Lata Menusa tiene presencia en siete ciudades de Latinoamérica, empezando por la ciudad de Miami, que es nuestra sede principal, la ciudad de México, la ciudad de Bogotá en Colombia, obviamente Lima, Perú, Chile, Santiago de Chile en Chile, Buenos Aires, Argentina, Ecuador en la ciudad de Quito, y en Brasil en la ciudad de Fortaleza y San Pablo. Para nosotros es un gusto poder transferir conocimientos, experiencias y poder contarles qué es lo que está pasando. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, que es un tema vinculado a derecho migratorio y para lo cual hemos invitado a George Ganey para que sea quien les cuente cómo funciona el tema migratorio, vamos a hacer una pequeña presentación. Y para eso le voy a pedir que se presente a Leo Rod. Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Qué tal, George? Bienvenidos a todos los que están en los países de Sudamérica. Leo Rod aquí de Miami, Florida, CEO de Lata Menusa. Nuestro trabajo es lo que yo siempre digo, tomar una radiografía y una planificación para que maximicen los beneficios de lo que Estados Unidos brinde y que ustedes tomen ventaja de todo lo que el país puede apoyar. Estamos aquí desde Miami para ayudarlos en todo el proceso. Gracias, Leo. Vamos a ver un pequeño video de presentación y luego sí retomamos con George para poder dar inicio a nuestro webinar del día de fecha. Más de 30 años de trayectoria, con oficinas en distintos países de Latinoamérica y miles de experiencias positivas acompañándote a invertir en real estate, participar en negocios de hotelería, comprar tu primera franquicia, estructurar tu propia sociedad comercial con el esquema impositivo adecuado, erradicarte de forma legal junto a tu familia. Somos la red de profesionales que va a acompañarte en tu camino a Estados Unidos. Es posible si lo hacemos juntos. Bien, ahí tienen algunos datos de contacto por si desean mantenerse en contacto durante webinar o post-webinar y un poco la idea es poder contarles, junto a Leo, mi socio de 30 años, cuáles son las temáticas que abarca la TAMENUSA. Para eso, Leo va a comenzar presentándoles las áreas de servicio, así que vamos con la primera. Vuelve dos slides para atrás, quien está manejando la presentación. Gracias. Nuestro lema es innovar, mejorar y evolucionar. Nuestra experiencia y trayectoria de los 30 años que menciona Ariel son los que traemos a la mesa para que el público no cometa errores. Somos súper sensible a los clientes. Atención al público con una respuesta inmediata, tratando de asesorarlos desde su país, con abogados y profesionales en cada país, donde ellos hacen el servicio local, que después se traslada para conseguir los profesionales en Estados Unidos, para que hagan lo que quieran dentro de las metas que ellos quieren cumplir, con un servicio integral. Pásen. Las áreas de expertise son estructuración societaria, con una contabilidad, como mencionó a principio Ariel Larrocha, con UHY, machos y asociados, donde le tratamos de dar el mejor consejo basado en la estructura basada en el tipo de negocio que quieren iniciar, con la parte contable y fiscal dentro del programa y programación del negocio que van a incurrir en Estados Unidos. Próximo. Inmigración de visas. Este es el tema que tenemos hoy. Justamente venimos acompañándolos en todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de visas que se pueden acceder desde Latinoamérica. Y hoy vamos a enfocarnos justamente en dos tipos de visas, la E2 y el programa EBC. La inversión en hotelería también es un vehículo, tanto como para inversión, como para erradicación. A través de la E5 trabajamos con el grupo Driftwood Capital, donde ellos construyen y generan trabajo aquí en Estados Unidos, en la cual podías lograr la residencia permanente a través de una visa que se llama E5. Franquicias. También tenemos expertos en franquicias. Una de nuestras alianzas es con Franet. Franet es uno de los grandes asesores en franquicias de Estados Unidos, con miles de franquicias disponibles. Ustedes saben que es un negocio absolutamente grande y diverso. Prácticamente no hay industria que no esté franquiciada, hay más de 3.500 franquicias operativas en los Estados Unidos, en muchas áreas de comercio. Comercio internacional, obviamente lo que es Estados Unidos como del Producto Interno Bruto del mundo, tenemos cerca a 25% del Producto Bruto Interno de todo el mundo, en la cual mucho de eso se trae y se lleva de Estados Unidos en el comercio internacional. Tenemos asesores que ayudan con el tema de FDA, con el tema de importación de marcas y tratar de que el producto llegue a Estados Unidos. Inversiones en real estate y créditos hipotecarios. A través de diversas alianzas con empresas que nos acompañan como Lennar, que es el constructor más importante de viviendas unifamiliales de Estados Unidos. CTP, Christian Tyler Properties, un gran desarrollador en el área de Senior Living Facilities y de Vivienda Multifamiliar. Equity Partners a través de Vivienda Multifamiliar, ADG con sede en Detroit. Todos ellos asesoran a nuestros clientes sobre qué se puede invertir, cómo se debe hacer y cuál es la manera más rentable de hacer estas inversiones. A la par, en alianza con Qcapital tenemos el asesoramiento para todo aquello que tiene que ver con la obtención de créditos hipotecarios para quienes compran bienes raíces en los Estados Unidos. Aquí tenés la lista de los aliados de Latamen USA, que incluye George Ganey y Ganey Law Group, que va a hablar en unos minutos. Y ya Ariel mencionó cuántas de estas empresas que son aliados de Latamen USA. Bien, estas son nuestras oficinas, como les contaba. Bueno, el puntito rojo debería estar en el de la ciudad de Miami, pero esta es la presentación de Buenos Aires, así que fue un dije de error. Esas son todas nuestras sedes, como para que ustedes puedan tenernos cerca. Un poco esa es la idea, poder acompañarlos a cada uno hablando su propio idioma y relativamente cerca de sus casas o de su lugar de residencia. Así que le damos la bienvenida a todo lo que es Latinoamérica. Aquí, algo de los números de este año de Latamen USA. Leo. 50 conferencias internacionales. Volvemos un segunito. 50 conferencias internacionales. La semana pasada estuvimos en la Ciudad de México, haciendo el Expo de Real Estate de México. La semana que viene vamos a estar en Lima, Perú y Santiago de Chile. A mediados de mes estaremos de vuelta en Bogotá, Colombia y allí volveremos a nuestras conferencias presenciales que tuvimos que parar en la época de pandemia. Y durante esa época hicimos 50 webinars con 35 oradores y más de 3.000 asistentes. Bien, un poco lo que son los canales de difusión, para que ustedes tengan idea de todo lo que vamos haciendo. Como les decía, pueden visitar las redes sociales y el canal de YouTube de Latamen USA. Algo de lo que es presencia en los medios. Gracias a Dios somos referentes en muchos temas vinculados a los Estados Unidos, consultados por periódicos de Chile, de Colombia, de Perú y de Argentina. Fundamentalmente en materia de inversiones, de negocios o las inquietudes que surgen desde el tema migratorio o de comercio exterior. Ahí están las redes sociales. Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Así que, bienvenidos a todos los que gusten seguirnos. Siempre va a haber algún material que les va a interesar. Aquí está el QR. Lo dejamos en pantalla unos segundos para que puedan tomar una foto. Si es que desean tomar contacto con nosotros, inmediatamente con este contacto podremos empezar a introducir los temas de interés y obviamente ponerlos en contacto con las oficinas locales para que puedan asistir a nuestras conferencias o tomar sus consultas en nuestras oficinas en cada país. Bien, bueno, preguntas y consultas durante el webinar también podrán hacerlas vía WhatsApp a cualquiera de estos dos números, uno de Argentina y uno de Estados Unidos. Nos pueden escribir y al final de la presentación de George Gainey, con las preguntas que ustedes nos vayan realizando, nosotros vamos a hacerle las mismas preguntas a George para que pueda darles respuesta a muchos de ustedes. George, ahora sí, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Te damos la palabra y te ponemos la presentación. Solo nos pedís cuando quiera que cambiemos. Perfecto. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Leo. Un placer acompañar a ustedes y a todo el mundo hoy, como siempre. Mi nombre es George Gainey. Soy el socio fundador de Gainey Law Group, que es un despacho de abogados aquí en Washington, D.C. Estamos a una milla de la Casa Blanca. Siempre hago la broma de que esto no significa que podemos bajar a recoger la green card en persona directamente desde el presidente Joe Biden, pero estando en Washington sí que tiene sus ventajas. Nosotros gestionamos temas de inmigración, sobre todo temas de visados para clientes que están fuera de los Estados Unidos, que quieren buscar una opción para venir a los Estados Unidos, conseguir sus metas profesionales, personales, traer la familia aquí a los Estados Unidos y también buscar una opción permanente de vivir permanentemente dentro de los Estados Unidos. Nosotros utilizamos cualquier herramienta a nuestra disposición para el cliente. Entonces, hoy vamos a comentar un visado que se llama E2 y una opción green card que se llama EB5. Pero esto no quiere decir que descartamos cualquier opción en el momento de analizar el caso del cliente, sus metas y aspiraciones. Siguiente, por favor. Entonces, hoy, como he mencionado, vamos a comentar una visa que se llama E2 y una opción green card que se llama EB5. E2 es un visado. Es un visado como si fuese un visado de estudiante. De turista, de trabajo. Es un visado que permite al solicitante acceder a los Estados Unidos. También al cónyuge y los hijos menores de 21 años también pueden acceder a los Estados Unidos con este visado. Pero no es una opción permanente. No desemboca en la residencia permanente. EB5 es una categoría de green card. Entonces, al solicitar esta opción, al ser aprobada la solicitud, el cliente se convierte en residente permanente de los Estados Unidos. El cliente y sus familiares. Una cosa más, el visado E2 es prorrogable. Lo podemos prorrogar casi indefinidamente. Requisitos. El visado E2, a nivel general, tiene unos requisitos muy flexibles. La opción green card EB5 son requisitos fijos. Son números fijos que no cambian. EB5, muchas formalidades marcadas por ley. Una inversión mínima de 800 mil dólares. Esto de por ley. Una persona física tiene que hacer la inversión. No se puede hacer la inversión a través de una sociedad, sino a título personal. Y esta inversión tiene que crear 10 puestos de trabajo dentro de los Estados Unidos. A cambio, el visado E2 requiere solo una inversión sustancial. Muchas veces decimos que alrededor de 200 mil puede ser la inversión mínima, pero esto no está escrito por ningún lado ni por ley. Todo depende de la clase de negocio destinatario de la inversión. Lo cual quiere decir que no hay un monto mínimo de inversión para el visado E2. Depende totalmente del negocio. En cuanto a la personalidad de la persona haciendo la inversión, lo podemos estructurar a través de una sociedad. Puede ser una SAS colombiana o una sociedad anónima, da igual. Puede ser una sociedad haciendo la aportación a los Estados Unidos. Y en cuanto a empleados, no hay un número mínimo de empleados necesarios. Pero sí que tenemos que demostrar que el negocio va a crear empleo para más personas que la persona principal solicitando el visado y sus familiares. Otra cosa muy importante que hace falta... Bueno, siguiente, por favor. Siguiente slide. Vale, nacionalidad. Esto es importante y tiene que ver con la forma de estructurar la inversión. La visa E2 existe como fruto siempre de un tratado firmado entre los Estados Unidos y otro país. Esto quiere decir que ciertos países de Latinoamérica no tienen tratado firmado con los Estados Unidos. Entonces, sus ciudadanos no pueden acceder al visado E2. Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, por ejemplo. Pero en muchos de estos países, muchas personas tienen doble nacionalidad. Tienen el pasaporte peruano y un pasaporte alemán. Un pasaporte brasileño y un pasaporte portugués, por ejemplo. Entonces, como Alemania y Portugal sí tienen un tratado firmado con los Estados Unidos, pues el cliente puede acceder a la visa E2 a través de este tratado. Da igual si la persona tiene doble nacionalidad. Si uno de estos países tiene un tratado firmado con los Estados Unidos que permite el visado E2, pues podemos aprovechar este pasaporte. Otra cosa importante. No importa la nacionalidad del cónyuge ni los hijos. Entonces, si una persona tiene un pasaporte español, está casado con una persona de Perú, sus hijos son de Perú, solo tienen el pasaporte de Perú, da igual. Toda la familia se puede ir a los Estados Unidos con un visado E2 a través del pasaporte español. Esto quiere decir que la visa E2 es un visado potente, es relativamente rápido de conseguir, hay muchísima flexibilidad, es un visado potente, limitado a un cierto número de países. Entonces, la opción Green Card y B5 no tiene esta restricción. No importa absolutamente para nada, a menos que sea un cliente de la China o la India, pero no será el caso aquí. Otra cosa. Perdón. Atrás. La visa E2, si hacemos una inversión a través de una sociedad en los Estados Unidos, tenemos que comprobar que la sociedad extranjera corresponde mínimo 50% a nacionales del país. Igual, si una persona física va a hacer la aportación a una sociedad en los Estados Unidos, esta persona física tiene que tener mínimo el 50% del control de la entidad en los Estados Unidos. Esto porque la persona solicitando el visado y la empresa en los Estados Unidos, ambos tienen que tener la misma nacionalidad para calificar para un visado E2. El visado E2 requiere una inversión activa y B5 es totalmente una inversión pasiva. Cuando decimos activa con el visado E2, esto quiere decir que el negocio que va a recibir la inversión realmente va a proveer algún bien o servicio al público en los Estados Unidos y que habrá algo de empleo alrededor de este negocio. No podemos, por ejemplo, muchas veces el cliente dice, bueno, perfecto, tengo un piso en Miami. Voy a colgar el piso de Miami, este bien, en una sociedad en los Estados Unidos. Esto cuenta como mi inversión y voy a alquilar el piso para gente que quiere ir de vacaciones en Miami. No funciona. ¿Por qué? Porque esta sociedad solo existe para mantener un activo y no provee ningún bien ni servicio al público. No hay actividad del negocio. Entonces este es un ejemplo de lo que no funciona. Ejemplo de lo que funciona cualquier negocio donde hay un flujo de actividad. Además, como hemos comentado antes, el solicitante principal o la sociedad extranjera debe corresponder mínimo 50% al solicitante principal. Cuando hablamos de EB-5, es una inversión totalmente pasiva. O sea, literalmente haces la aportación a una estructura a fondo, fondo de inversión muchas veces para conseguir el visado de la green card EB-5 y ya está. No hace falta tomar decisiones, no hace falta contratar personas, no hace falta hacer absolutamente nada. Solo haciendo la aportación. Bueno, hay algunos votos donde el solicitante tiene que participar, pero es una inversión totalmente pasiva. Donde se solicita en el caso E2, directamente en el consulado, en una embajada de los Estados Unidos, en el país de origen del solicitante. Por ejemplo, para EB-5 tenemos que acudir primero a USCIS. Esto es una ventaja para el visado E2. ¿Por qué? Porque hay menos tiempo de espera, normalmente en tiempos normales. Pospandemia todavía hay muchísimo tiempo de espera, por ejemplo en Bogotá o en Santiago de Chile. Pero normalmente hay menos tiempo de espera, más flexibilidad en cuanto a la presentación de documentación y el solicitante va a tener una entrevista cara a cara, aunque sea a través de la ventanilla esta en el consulado, con la persona que va a tomar una decisión sobre su caso. Cuando hablamos del EB-5, se solicita primero ante una entidad del gobierno federal que se llama USCIS. Y allí enviamos todo el papeleo a una oficina en el medio de la nada de Texas para esperar una decisión sobre lo que hemos presentado. Entonces el cliente no tiene la oportunidad de hablar directamente con la persona que va a tomar la decisión sobre el caso. En el caso de E2, sí, puedes contestar preguntas, demostrar que realmente es un negocio que está en funcionamiento, etc. Y por eso enfocamos bastante en preparar al cliente antes de la entrevista para su visado E2. Volviendo al EB-5, una vez aprobada la petición, se solicita la green card en una embajada de los Estados Unidos en el extranjero. De allí, cuando ya tienes la petición para el EB-5 aprobada, es la fase más complicada. La entrevista es muy fácil. También se puede solicitar ahora un ajuste de estatus desde dentro de los Estados Unidos. Lo mismo se puede hacer con el visado E2. Puedes entrar con un visado de turista o un visado de estudiante, lo que sea, y después cambiar de este visado a una estadía con un visado E2. Siguiente. Plazos. Como he mencionado, en el caso del visado E2, normalmente son plazos bastante rápidos. Últimamente es complicado en Bogotá y en Santiago de Chile, pero los plazos generalmente son más rápidos. Cuando hablamos de EB-5, son plazos mucho más largos. Es todo más grande en EB-5. El tiempo de espera es más grande. El monto de inversión es más grande. Pero acabas con una solución a largo plazo. Puede ser de por vida incluso. Entonces, siempre hay ventajas y desventajas. Con EB-5 se contempla la devolución de todo el capital. No es un gasto, no es un costo, sino una inversión de $800,000. Y se contempla la devolución después de aproximadamente 5 o 7 años. En el caso del visado E2, la inversión y el negocio están vinculados al visado. Entonces, si liquidamos la empresa y sacamos la inversión, ponemos en riesgo, jugamos la visa. Entonces, es una pequeña desventaja del visado E2. El visado depende de la inversión y, por lo tanto, el buen funcionamiento del negocio. Porque si el negocio se quebra, pues, perdemos también el visado, tanto para el solicitante principal como para sus dependientes familiares. Siguiente. Conclusión. Esto ha sido un breve visto de lo que es el visado E2 y EB-5, que es una opción green card, que son dos opciones que muchas veces empleamos de parte del cliente. Pero, como he mencionado anteriormente, no descartamos ninguna opción cuando hablamos con el cliente. Pero, por el tipo de cliente que tenemos, con quien trabajamos, colaborando con LATAM en USA, son dos opciones que utilizamos mucho. Por lo tanto, hemos pensado que sería útil comentar estos dos temas. Aquí estamos, ubicados en Washington. Mi contacto. Pueden escribir, llamar, sin problema. Siempre estamos muy contentos de atender a nuestros muy queridos clientes. Bien, George. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchas bien? Sí. En este momento, surge preguntas de la audiencia. Tocar. La primera, el monto de inversión en la E2, ¿cómo se sabe, cómo se regula, cómo se controla si el monto es suficiente o no para ser aprobada una visa E2? Estamos elaborando un buen plan de negocio con unas proyecciones financieras a cinco años normalmente. Entonces, si podemos comprobar que la inversión es suficiente para cubrir los startup costs de la empresa, ya está. La clave es demostrar que el negocio va a poder cumplir con sus obligaciones financieras y que el negocio realmente va a poder funcionar con la inversión que la persona ha hecho. Yo creo que lo que tiene en mente el consul muchas veces es esta persona ha hecho esta inversión solo para conseguir el visado y va a quitar la inversión el día después de conseguir el visado y entrar a los Estados Unidos. O realmente está comprometido y generando un negocio que va a funcionar a largo plazo. Esto es básicamente el análisis que hacemos en cuanto a la inversión mínima para un visado E2. George, acá tengo una pregunta en el WhatsApp que decía si era requisito indispensable el tener empleados para una visa E2. Sí, hace falta. Pueden ser en los Estados Unidos tenemos dos conceptos. Entonces, un concepto es un empleado en nómina que muchas veces decimos W2 y después otro concepto es un independent contractor que se llama un 1099. Podemos contar ambas clases de empleados para justificar que estamos creando empleo en los Estados Unidos. Siempre va muy bien tener un par de empleados en nómina en la empresa. Si el consul ve esto, va a olvidar de esta parte del análisis. O sea, estará satisfecho con un par de empleados en nómina. Pero sí que podemos discutir que empleados indirectos generados por haber gastado capital, contratar servicios de terceros, etcétera. Esto sí que cuenta como creación de empleo para un análisis visado E2. Bien, George, siempre tenemos en el público personas que están interesados en adquirir finca raíz, bienes raíces. La E2 sería un vehículo para personas que invierten en finca raíz. Sí, no funciona para comprar y tener estos activos subiendo de valor. Hace falta montar un plan de negocio que contempla la adquisición. Puede ser reparación, alquilar, volver a vender varias propiedades. Esto sí que puede funcionar y hay modelos de negocio que hemos comprobado que funcionan perfectamente y el consul acepta este modelo de negocio. Pero lo que no podemos hacer es simplemente comprar un bien, dejar el bien allá y así justificar el visado E2. Además, hace falta elaborar un plan de negocio a cinco años. No podemos solo comprar dos casas, repararlas, venderlas y así justificar el visado E2. Necesitamos continuidad de la misma actividad durante cinco años. Adi. Acá tenemos otro que tiene que ver con justamente los tiempos de procesamiento de las visas. Pregunta una persona desde, creo que desde Ecuador, cuánto demora, justamente Ecuador no tiene visa, pero bueno, cuánto demora una visa E2 en tramitarse? Depende, depende, depende del consulado totalmente. O sea, en este momento en Bogotá es imposible. También en Santiago de Chile. Envíase el expediente E2 y dicen simplemente no estamos tramitando esta clase de visada en este instante. Entonces, para gente de estos países, miramos hacia otros consulados en otros países para poder acceder y tramitar el visado, lo cual está perfectamente permitido. Nuestra teoría es muchísima comunicación, no solo con el cliente, pero también con el gobierno. Si el cliente aparece en Ciudad de México, por ejemplo, siendo colombiano para una cita E2, esto puede ser muy problemático. Pero si has avisado o pedido permiso anteriormente con el consulado, está perfectamente bien y funciona. Y sabemos cómo, cómo hablar con el gobierno, pero depende totalmente del consulado. Pero generalmente podemos calcular desde empezar el proceso, montar el expediente hasta conseguir el visado aproximadamente entre tres meses, cuatro meses en tiempos normales. Jorge, Javier, es una pregunta técnica, pero muy interesante. Y es, en cualquiera de los dos casos, tanto en E2 como en E5, entre la solicitud y el otorgamiento de la visa o de la green card en el caso de E5, ¿en qué estatus queda la persona? Migratoriamente hablando, por supuesto. Sí, ningún estatus. Mantiene su visa turista si desea, pero digamos no tiene estatus legal. Sí, la única diferencia, si estás dentro de los Estados Unidos y haces, o sea, entras a los Estados Unidos con un visado de turista, un visado de estudiante, lo que sea. Si pides un cambio de estatus a E2 o un ajuste de estatus a E5, ahí sí que existe un concepto para el interim entre la entrada o el pedir el cambio o el ajuste y la adjudicación de la solicitud de parte de USCIS. Pero un matiz importante es que si tienes esta, si entras a los Estados Unidos con esta, siendo nacional, español o portugués, lo que sea, de Europa, no puedes hacer ni un cambio de estatus ni un ajuste de estatus. No puedes hacer un ajuste de estatus en algunas circunstancias muy, muy específicas que no aplican aquí. George, tenemos mucho público de Chile y Colombia. Entonces, ya que usted dice que hoy día esos dos consulados son problemáticos para sus nacionales, ¿qué hacemos con los colombianos y chilenos para la visa E2? Sí, miramos hacia otro consulado. Estamos enviando cada semana, cada dos semanas, estamos enviando mensajes a Chile, a Colombia, a los consulados para preguntar cuándo van a volver a abrir las puertas a nuestros clientes que están buscando un visado E2. Pero hasta que exista esta opción, tenemos que mirar hacia otros consulados. Si el cliente tiene un pasaporte de otro país, es una opción muy lógica. Si el cliente tiene arraigo o algún vínculo, algún vínculo con otro país, pues también ahí intentamos aprovechar cualquier pista que tiene el cliente en otro país para hablar con el consulado en ese país, comentarles la situación y ver si podemos conseguir una entrevista en otro consulado. Bien, acá tengo otra, George. Otra de nuestras personas en nuestra audiencia pregunta si en el caso de la visa E2, los empleados que debo contratar tienen que ser estadounidenses o podría contratar trabajadores de cualquier otro país del mundo de forma remota. No, tienen que ser empleados en los Estados Unidos, personas físicas que están trabajando dentro de los Estados Unidos. Si no, 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 no sé, no tendría mucho sentido. A ver, hay efectos solo por haber hecho una inversión en los Estados Unidos. Hay efectos, pero siempre el Departamento de Estado, que es la entidad que controla las embajadas y los consulados y USCIS, siempre quieren ver que la persona haciendo la inversión está fomentando empleo para personas de los Estados Unidos, residentes y ciudadanos. George, aquí alguien nos consulta también sobre, digamos, cuál es la demostración fáctica, de hecho, que uno tiene que hacer, que realizó la inversión. Se trata de mostrar o incorporar al expediente resúmenes bancarios, facturas, boletas, invoices, o sea, ¿cómo se demuestra prácticamente la de realizado la inversión en los Estados Unidos? ¿Cómo demostramos que la persona ha ejecutado la inversión en los Estados Unidos? Claro, que ha realizado la inversión en la práctica. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de documentos? Sí, son extractos bancarios desde el país de origen. Si los fondos están en los Estados Unidos, pues perfecto. Pero extractos bancarios desde la cuenta, comprobando que el capital ha salido de esta cuenta, confirmación de la transferencia, el pedido de la transferencia, la orden, después extractos bancarios de la entidad que está recibiendo la inversión y también importante, extractos bancarios de la entidad, demostrando que ya está haciendo uso de este capital, que el capital no está ya quieto. Que está operando, que está trabajando, que está funcionando el negocio en base de esta inversión. George, sé que en tanto la E2 como la E5, uno tiene que demostrar el origen de sus fondos. ¿Qué nivel de escrutinio hay entre E2 y E5? ¿En qué es lo que hay que documentar para demostrar el origen de fondos? Sí, el E2 depende un poco del país. Por ejemplo, en Buenos Aires necesitas una declaración de tu patrimonio neto, firmado de parte de un contador público. Pero generalmente para el visado E2, es más, no son tan... Intensos en cuanto al análisis del origen de fondos. Esto es muy distinto de E5. En E5, casi todo el trabajo que tiene que hacer el cliente es demostrar la procedencia, o sea, desde dónde salió este capital, y rastrear este capital hasta llegar a la cuenta de la entidad que va a crear 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, en E5 es mucho más trabajo. Con el E2 es necesario, lo tenemos que hacer, este ejercicio, pero es mucho menos trabajo. George, quiero que realmente hagas un enfoque en lo que es un regional center y un direct investment. Es importante que el público entienda que hay dos tipos de inversión en E5 y necesito que tú le aclares la diferencia. Vale, en E5, como bien ha dicho Leo, hay dos formas de demostrar que vas a crear 10 puestos de trabajo. Una forma es hacer una inversión en un negocio y a partir de esta inversión, contratar directamente a 10 personas. Esto puede ser complicado, pero es posible hacerlo. Si la persona es muy emprendedora, también si la persona está o busca a un socio operativo en los Estados Unidos, es posible estructurar una inversión de esta índole. También es posible hacer una inversión en una estructura fondo de inversión donde un fondo recauda capital de distintos inversionistas que están interesados en conseguir una green card y con este capital recaudado, el fondo gasta el capital de una forma que va a crear empleo en los Estados Unidos. Normalmente en la construcción de algún proyecto de bienes raíces y el mero hecho de haber gastado este capital va a crear empleo indirecto en esta zona geográfica donde está ubicada, donde está ubicado el proyecto de construcción. De esta forma, y esta estructura se llama regional center, entonces regional center es una inversión, podemos decir, más pasiva. Es un fondo de inversión que se ocupa de asegurar que el capital estará gastado de una forma que va a crear 10 puestos de trabajo para cada inversionista. En el modelo directo, la entidad que recibe la inversión literalmente va y contrata a 10 personas para trabajar para esta empresa. Esta es la diferencia. Otra vez, arrascos muy generales, hay mucha parte muy técnica allá, pero arrascos muy generales, la diferencia entre EB5 directo, podemos decir, e EB5 con un regional center. Muy bien, George, Javier pregunta si podemos postularnos para una entrevista de dos en otro consulado, aunque no tengamos un vínculo con ese país. Sí, una consideración, o sea, son dos, siempre cuando estamos mirando un visado, son dos consideraciones. La primera es si el consulado tiene jurisdicción sobre la persona y si después la persona puede acceder al visado solicitado. Solicitado. Cualquier consulado de cualquier parte del mundo puede ejercer jurisdicción sobre una persona buscando un visado. Entonces, esto quiere decir que si tenemos el consentimiento del consulado, cualquier persona puede entrar a solicitar un visado. Por ejemplo, o sea, en teoría, podrías ir a Bolivia siendo chileno a pedir un visado de dos, aunque en Bolivia los ciudadanos bolivianos no tienen acceso a este visado porque Bolivia rompió el tratado con los Estados Unidos, desafortunadamente. Nunca lo haríamos, lo haríamos así porque en el consulado de los Estados Unidos en Bolivia, los, los consules generalmente no van a tener mucha experiencia con visados de dos. Entonces buscamos un consulado que tiene un buen flujo de visados de dos, pero podemos acudir a cualquier consulado. Cuando digo que miramos si el cliente tiene vínculos con, con, con el país, es porque es mucho más fácil justificar y tener como un pie en la puerta, entrar al consulado y justificar al consul. Mira, este es un consulado que, que realmente corresponde al cliente. Del público, otra pregunta que es un poco largo, pero te lo voy cantando. ¿Cómo podría, cómo podría realizar una inversión de maquinaria y equipo para iniciar mi negocio si no me encuentro en USA y tampoco tengo una visa de turista en USA? ¿Cómo comprar lo que se necesita para iniciar las actividades? Sí, en este caso es sumamente importante tener algún socio en los Estados Unidos, sea un socio literalmente en el, en la empresa donde vas a hacer la inversión, algún familiar, alguna persona de confianza o algún asesor para hacer estas gestiones en tu nombre, porque lo que no puedes hacer es aparecer en el consulado para solicitar un visado de dos y decir, mira, mi intención es abrir una sociedad, abrir una cuenta bancaria, comprar esta maquinaria y empezar. Tienes que haber tomado ciertos pasos antes de solicitar el visado de dos para justificar que realmente vas a poder ejecutar el plan de negocio que has montado. Correcto. Acá, eh, Hugo hace una consulta que tiene más que ver con aspectos contables, George, si la sabéis bien, si no me dejáis en el problema. ¿Cuál es el costo mensual por todo concepto de un empleado administrativo con un salario mínimo en los Estados Unidos? El costo se refiere a lo que conocemos en América Latina como cargas sociales o seguridad social, ¿verdad? Sí, yo creo que mínimo 30 para una persona administrativa entre 30, 35 mil dólares americanos al año trabajando el tiempo completo. Eso de salario. Y luego, ¿qué costo tiene la seguridad social de ese empleado de Estados Unidos? Creo que son, podemos sumar un... Yo te lo digo, 7.83% por el lado de la empresa y 7.83% por el lado del empleado. Es decir, el costo laboral es un 15%. Por eso te dije, tranquilo, yo lo sabía, es un tema que no tiene que ver con inmigración, pero quería preguntártelo a vos. Sí, te iba a decir 7, ¿eh? Sí, está perfecto. Que consta que te iba a decir 7. Así que, Hugo, el costo laboral que tú tendrías por tener un empleado administrativo, aparte del salario, como te dice George, de 30 a 35 mil dólares anuales, sería 7.83% de ese salario. Ese es el costo laboral. Acuérdense que Estados Unidos tiene la particularidad de que tiene relativamente pocas leyes que regulan la relación empleado-empleador. Es mucho más consensuado que en el resto de los países de Latinoamérica. De hecho, digamos, se pactan las condiciones laborales por encima del mínimo establecido por ley. Pero las vacaciones, la cantidad de trabajo en cuanto a horas, la cantidad de días laborales de la semana, todo eso es pactado y acordado en la relación privada que existe entre la empresa y el trabajador. George, en la parte societaria, en la parte societaria, en la parte de la entidad jurídica que sería el vehículo por el cual el inversor tiene que invertir en Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje del inversor que debería tener y podría haber más de un socio en la estructura? Sí, sí. Lo importante es comprobar que el inversionista tiene control sobre la entidad. Entonces, si es inversionista único para propósitos de un visado de dos, normalmente decimos 51% del control de la entidad. Si hay dos socios, por ejemplo, dos socios argentinos, como los muy estimados señores que tenemos con nosotros el día de hoy, ambos pueden tener un 50% y de esta forma existe un concepto que se llama control negativo. O sea que los dos realmente al final controlan la empresa porque nadie puede tomar una decisión sin el consentimiento del otro. A nivel práctico, a nivel empresarial, esto puede ser muy complicado, pero para el visado de dos podemos comprobar que los dos tienen los mismos votos, el mismo capital social de la sociedad y así ambas partes pueden calificar para un visado de dos. Y los dos calificarían siendo parientes, siendo padre e hijo, siendo... Sí, esto da igual. Esto da igual para el visado de dos. Ok. Bien. Hago una aclaración más, George, si me permites. Me suelen preguntar, y es un tema corriente, si somos tres o cuatro socios. Siempre decimos lo que acaba de decir George. Mientras quien vaya a postular para la visa retenga para sí el 51% mínimo de la sociedad americana, es decir, retenga el control político y económico de la sociedad, el otro 49% puede estar dividido en cuantas personas ustedes quieran, que pueden ocupar ese rol de ser inversores del negocio. Claramente no tienen derecho migratorio de ninguna forma, pero eso es factible. Entonces, hay gente que me dice, yo estoy embarcado en un negocio, pero ese negocio, el comprarlo, etc., etc., cuesta, no sé, 400 mil dólares, y yo dispongo de 150, 160 mil dólares. ¿Puedo buscarme socios? Sí. En la medida en que vos tengas el 51% de la sociedad, podés buscarte socios que te apoyen y te aporten económicamente, porque vos seguís siendo el titular del 51% y seguís haciendo una inversión sustancial a ese negocio. Jorge, también si podrías contestar sobre traer empleados con E2, ¿cómo funciona y si es permitido? Sí, hay tres, bueno, hay tres subcategorías del visado E2. Una es para un inversor, inversionista, persona que aporta capital. Otra clase, otra subcategoría es para un ejecutivo o un gerente, una persona que va a ocupar un rol ejecutivo o gerencial. Y después, otra subcategoría para empleados claves. Todas estas personas tendrían que ser nacionales del mismo país que el inversionista, pero esto quiere decir que es posible si se puede justificar a través de un plan de negocio que la empresa en los Estados Unidos necesita un ejecutivo o un gerente del país de origen y también puedes traer empleados claves para las operaciones en los Estados Unidos desde el país de origen. Gente que tiene algún conocimiento particular o alguna capacidad que a lo mejor no existe en el público en los Estados Unidos. Muy poderoso eso, muy poderoso. En cuanto al cónyuge, hijos que acompañan, quiénes están incluidos, qué hijos están incluidos y quiénes de ellos pueden trabajar al llegar al país? Sí, cónyuge, siempre. Hijos hasta cumplir 21 años. Los hijos pueden estudiar, no pueden trabajar. El esposo, la esposa puede trabajar en los Estados Unidos. No hace falta pedir un permiso de trabajo solo a entrar. El esposo, la esposa puede trabajar en los Estados Unidos y también podría estudiar. Los hijos siempre pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Además, cuando cumplan 21 años, tienen que buscar otra opción por su cuenta. Entonces, muchas veces el cliente utiliza un visado E2 para llegar a los Estados Unidos y dice, vamos a instalar a los niños en el colegio, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué tal. Y después contemplamos si realmente queremos apostular a una opción green card a largo plazo. Otro cliente nos dice, ya tengo la decisión tomada, no quiero malgastar tiempo en inversión ni nada así con el E2, apunto directamente al EB-5. Depende. George, acá tenemos a Alejandro que nos pregunta, en el caso de hacer los 50 y 50 con un socio, Visa E2, ¿debo llegar, ambos deben llegar a los 200.000 dólares de inversión o serían 100.000 cada uno? No, puede ser 100.000 cada uno. La inversión en su totalidad es lo importante. Pero para el negative control, miramos el 50-50 y después la inversión en su totalidad es el análisis para el Visa E2. La última pregunta que surge aquí del público, George, es, hola, soy de Chile. ¿Cuál es la diferencia de estas visas, me estás refiriendo a la EB-5-E2, con la H1B1, que podemos acceder los chilenos? Sí, sí. El H1B1 solo existe para ciudadanos de Chile y Singapur. Y este visado requiere un sponsor, una empresa en los Estados Unidos, A. B, requiere una oferta de trabajo profesional y C, la persona solicitando el visado realmente tiene que cumplir con los requisitos para acceder a este trabajo. Entonces, si estamos al... Sí, dime. ¿Y el salario, el salario mínimo? Sí, y después hay un sueldo mínimo marcado por ley que tiene que ofrecer el empleador en los Estados Unidos. Entonces, es una opción, pero normalmente es una opción que existe en otro ámbito. El E2 y el EB-5 son opciones que uno mismo puede controlar, haciendo una inversión, montando un negocio en los Estados Unidos. El H1B1 depende en su totalidad, no, pero muy gran parte de un empleador en los Estados Unidos dispuesto a apoyar al cliente en el proceso H1B1. Y también una oferta de trabajo y realmente ir a los Estados Unidos a hacer este trabajo. Bien, George, tengo una más como para ir cerrando y cumpliendo con nuestro horario de webinar, que me parece también muy interesante. La voy a reformular un poquito, pero Javier va a entender que es la de él. En el caso de que yo tramite una visa E2 y luego, en algún momento de mi estadía en los Estados Unidos, decida realizar una EB-5 mediante la inversión. Durante el periodo entre que tengo la visa E2 y que postulo para la EB-5, ¿pierdo mi visa E2? O sea, ¿tendría que volverme o puedo permanecer con visa E2 hasta que se me otorgue la residencia? Las dos cosas. Es posible elegir un camino y o mantener la visa E2, viajar con esta visa hasta tener la aprobación EB-5 y convertir esto en una green card. O convertir directamente el E2 en una especie, no es la green card, no es la residencia permanente, es una estadía previa a tener la residencia permanente. Puedes solo hacer la petición y no meter un ajuste de estatus o puedes enviar la petición y el ajuste de estatus todo junto. Perfecto. Bien, como última pregunta, que es la que surge siempre, 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 sabemos que la E2 es, en la mayoría de los casos, renovable indefinidamente, mientras que mantengas el negocio funcionando. ¿La E2 se puede convertir automáticamente a residencia permanente? No, desafortunadamente es un visado que tiene muchos rasgos muy positivos, pero ya está. Nunca, no es que si paso 10 días, 10 años en los Estados Unidos con mi E2, automáticamente me convierto en persona con la green card. Esto no es así. Y es muy difícil utilizar la misma empresa que ha recibido la inversión para el visado E2 y convertir esto en un EB-5 es muy, muy complicado. Correcto. Correcto. Perfecto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la respuesta, por la claridad. Por supuesto que quedamos a disposición de todo el público. Recuerden que las pueden escribir a info arroba latamenusa punto com y ahí les vamos a estar aclarando dudas particulares o casos particulares que tengan. Por supuesto que los esperamos en cualquiera de las oficinas, coordinando la cita con los abogados del grupo. Así que van a ser todos muy bienvenidos. Espero que este seminario y este webinar les haya resultado útil. Es, como dijo George, simplemente un primer pantallazo de cómo se pueden hacer dos trámites inmigratorios que son muy importantes, como es el caso de la E2 y de EB-5. Así que, de mi parte, los saludo. Los dejo a George y a Leo para que se despidan de audiencia. Muchas gracias, George. Muchas gracias a Ariel. Gracias al público que está con nosotros. Como siempre, estaremos cerca de ustedes en sus países. Cuando anunciamos y está en nuestra base de datos, vas a tener la oportunidad de presenciar una de nuestras conferencias o expos, en la cual estaremos presentes con los profesionales para que puedan hacer las consultas directos por vía e-mail, por vía YouTube, por vía WhatsApp, por vía todos los medios de comunicación. Estaremos cerca de ustedes para que puedan hacer las consultas necesarias para que puedan lograr la meta y vivir el sueño americano. Muchas gracias a todo el público, Leo, Ariel. Un placer, como siempre, aquí para contestar preguntas y consultas de parte de nuestros clientes. Gracias a ti, George. Y bueno, nos despedimos de ustedes, sin antes recordarles que para quienes son de la región sur, vamos a estar en Lima, Perú, 24 y 25 de octubre, y 27 y 28 en Santiago de Chile. Así que, si son de algunas dos ciudades como es Lima y Santiago, encantados de tener una reunión personal, de charlar o de que participen en alguna de estas actividades presenciales, como decía Leo. También, a posteriori, en el mes de noviembre, 15 y 16 de noviembre, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Así que, los esperamos en los eventos presenciales, que gracias a Dios han vuelto, y eso nos hace muy felices, porque nos gusta esa posibilidad de vernos, estar acá y estrecharnos la mano. Pero, los que están más lejos o necesitan consultas puntuales, por supuesto que podemos organizar un Zoom con ustedes para profundizar y para escuchar su caso puntualmente. Como decía Leo, nuestro trabajo se centra en una radiografía y luego una planificación. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.